Para los emprendedores, tener como que ese por qué, yo sí les recomendaría como que hacer las cosas bien, con un buen propósito, tratando de dejar un impacto positivo en la gente. Hagas lo que hagas, siempre puedes dejar algo positivo en la gente. El podcast de emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento. Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, privu, que aquí nos cachamos todos. Hoy me toca entrevistar a una malabarista. Y digo malabarista porque esa es una gran mujer que ha logrado balancear una empresa de fitness y vaya que ha creado un emporio. Es generadora de gran contenido, es esposa y además mamá de tres niñas hermosas. Y logra hacer todo esto sin morir en el intento. Ella es mercadóloga de profesión y vaya que le ha sacado provecho. Ale, en medio de una pandemia, logró hacer de su pasión un gran negocio. Cuando veía que todo era incierto, ella logró elegir las herramientas que tenía a su alcance para darle la vuelta a la situación, empezando a dar clases desde su casa a través de Instagram. Ale, bienvenida al podcast de emprendedoras. ¡Qué emoción tenerte acá! Genio, genio. Muchas gracias por tenerme por aquí. Muchas gracias por tus palabras. Se siente bien bonito. No, pues es que lo has hecho muy bien. Honor a quien el honor merece, Ale. Sí, pues intentamos. Sí, intentamos. No morir el intento, como dices. Aquí yo llegando con el pelo mojado recién bañada, pero lo logramos. Este, intento de verdad poner mi 100% en todo lo que hago. Entonces, pues aquí, ahí vamos. No, pues qué honor que estés por acá. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, con lo primero que te venga, que siempre les hacemos a todos los invitados que vienen al podcast. La primera es, ¿qué te hace feliz, Ale? Son muchas cosas. La paz. Literal, la paz me hace feliz. En todos los sentidos. ¿Qué te quita el sueño? ¿Los malentendidos? O sea, eres mala para las confrontaciones y así. No, al revés. O sea, me quita el sueño saber que tengo un malentendido con alguien, entonces voy y platico. O sea, soy la que llega de que, hola, tenemos que hablar. Y no soy orgullosa. O sea, siempre trato de arreglar y dejar las cosas claras, porque no puedo dormir sabiendo que hay un malentendido. Ok, ok, ok. ¿Qué es eso impensable que has hecho? Impensable. O sea, ¿qué te refieres? ¿Algo malísimo? No, no puede ser lo que dije así con él. Nunca pensé que esto iba a pasar y pasó. Nunca pensé que iba a construir esta empresa y pasó o algo así. Pues nunca pensé que iba a estar en las pantallas de todas las tiendas de Nike en México. Eso está estúpico, está estúpico, tienes toda la razón. Si hoy tuvieras que pedir ayuda en algo, ¿en qué sería? En organizarme mejor. Ay, eso que eres muy malabarista. Es que sí soy, pero literal tapando hoyos de que, ah, sí, no, ok, lo cambio, lo muevo. O sea, ahorita tengo una junta, la cambié. Me explico, o sea, que organícate mejor. O sea, no, no, todo lo logro al final, pero tambaleándome así de que literal no muriendo en el intento, pero soy muy mal organizada. O sea, necesito organizarme mejor. Oye, a ver, ahora adentrándonos un poquito en tu carrera como emprendedora. Empezaste dando clases presenciales en algunos estudios en Monterrey. Sí. Llega la pandemia y obviamente pues se empiezan a cerrar estos lugares. O sea, ¿cómo fue para ti darle la vuelta a esto? O sea, abrir, bueno, ya tenías tu cuenta de Instagram, pero realmente hacerla pública pública y explotar tu camino. O sea, cuéntales un poco esta historia de cómo empezó. Nunca planeé que fuera un negocio. O sea, literalmente yo daba clases, tenía mis alumnas, tenía alumnas personalizados y tenía grupos en donde daban en diferentes estudios y gimnasios. Y yo no subía contenido en Instagram. O sea, subía mi contenido personal y todo. Y a unos meses atrás, de repente, una vez a la semana subía como que un video de mi clase, pero casi no compartía como que mi vida de coach. O sea, no sé por qué, pero no. Y en eso como que todo va a cerrar. Y yo de que, oye, si empiezo a subir más rutinas, como que así, como los videos que he estado subiendo de mi clase, pero como que más explicado, así como que en post. Y luego, mi suegra me dice, oye, pero ¿por qué no lo haces como que en vivo? O sea, que la gente te siga. Qué aburrido nada más de que 16 squats. Como que una clase. Y yo, y si es cierto, acaban de empezar con una cosa que se llama lives. Porque antes, pues no existían los lives en Instagram. Yo, si es cierto, pues voy a hacer un grupo privado. Igual y, pues que sea una clase por día. Empezo a cobrar. Y, a ver, la pandemia se supone que iba a ser un mes. Entonces le puse, como si fuera un reto, de que Fit Quarantine Challenge. Hice un póster en Word, o no sé en qué hice. Y le puse en Word. En Word. Que te hagan los diseñadores. Literal, en Word, porque no, no, o en PowerPoint, una cosa así. Y le mandé a mis amigas, digo, oigan, ¿ustedes pagarían esto por un mes? Así, claro, sí, no. Y se empezó a correr la voz, y la voz, y la voz. Y en eso, oigan, se va a extender. Que dos meses, que tres, que esto va para largo, que para dos años. Y yo, madres. Entonces ahí me empecé a organizar porque traía un despapalle. Yo nada más dejaba entrar a la gente, pero luego no las tenía anotadas. Entonces mi esposo me empezó a ayudar con Excel, como que administrativo. Ay, no. Empezó así como que muy desastre, pero me empezó a encantar. O sea, como que empecé a ver que tenía mucho más que aportar que solo hace este ejercicio y ya. Como que toda mi experiencia que yo viví, empecé como a usar las stories de ese Instagram para, como éramos bien poquitas, pues no me daba pena. Como no era un blogger, me daba mucha pena hablar de la cámara. Entonces en ese Instagram, que al principio tenía 20, luego 30, luego 40, luego 50. Por eso que éramos ciento y cacho. Y yo agarraba el celular como si fueran mis amigas conocidas todas. Y yo, oigan, mañana en la clase vamos a hacer esto. Y luego, oigan, por cierto, les recomiendo comer antes de su clase una manzana o no sé qué. Y luego empezaron a pedir más tips de nutrición. Y yo, bueno, tengo una amiga que es nutrióloga. Entonces le hablaba yo de que, oye, haznos un videíto con recomendaciones. Y luego, oye, ¿sabes qué? Esta tienda de cosas healthy, que no sé dónde, empecé a usar mi carrera de mercadotecnia para decir, bueno, esto ya va para largo. Ya vi que es negocio. Vamos a usar mis herramientas de mercadotecnia para, pues, moverme más. Y ahora sí, para arriba. Entonces, literal, empecé a usar diferentes estrategias. Y que, oye, si me traes a dos amigos, tú entras gratis. Entonces, la gente empezó a pasar la voz y empecé a crecer exponencialmente. Y ahí fue donde empecé a usar ya mi cuenta. De que, oye, le hablaba a una marca. Y yo, mira, si me das un set de activewear, yo me lo pongo para la clase. Hacemos el live en tu cuenta. Yo te doy a conocer. Tú me das a conocer. Y pum. Y luego, oye, esta marca de snacks. Ok, mándame los snacks. Yo los subo. Hago el live en tu cuenta porque tú tienes treinta y tantos mil followers. Yo tengo tres mil. Pero yo te doy la clase gratis. Así, empecé a hacer puras mancuernas con negocios, con nutriólogas, con psicólogas. Y se empezó a hacer esta comunidad súper cool. Y dije, ¿sabes qué? Hasta le dudé. Tengo una conversación con una amiga que decía, es que no sé si lanzarme así como que fitness blogger. Me da mucha plajera. Hay demasiadas ya. Que eso fue lo que me frenaba mucho. Que decía, ya hay demasiado. O sea, ¿qué voy a poner yo que sea diferente? Y lo que la gente le empezó a usar, a gustar, era que no solo compartía mis rutinas. Sino que empezaba a compartirles más de mi vida. De que, oye, yo también soy mamá. Tengo dos hijas. Estoy igual de encerrada que tú. Esto es lo que hago. Mis tips. Oye, yo pasé por esto. Eso es lo que hice para sobrepasarlo. Entonces, como que la gente se empezó a identificar mucho conmigo. Y mis clases las trataba de hacer súper divertidas. O sea, intentaba que no fuera una clase súper militar y tajante. De que esto y ya. O de que síguele. Como que más bien que se divirtieran y fuera un espacio ameno. Que encontraban dentro de esa pandemia y de ese encierro algo divertido. Entonces, siento que fue como que ese diferenciador. Y así se fue. Y obviamente de ahí ya dije, esto es, me fascinó. O sea, de darle clase a 10 o 5 niñas, puedo llegarle a todo el mundo. Y literalmente tengo niñas de todo el mundo y no hay límite. Todo el mundo siempre me pregunta que si voy a regresar a dar clase presencial. Y les digo, no. O sea, estoy en línea y no tengo. O sea, mi alcance es impresionante. O sea, sí sé que tienes gente en Perú, en todo el mundo está loco. Y con tus activaciones como muy específicas, creo que logras esta relación con el cliente. Oye, de lo que platicabas me surgen varias como cachitos de historias que quiero recolectar. Uno, a ver, empezaste justo así. O sea, como que siento que para mí eres un claro ejemplo de alguien que hizo una prueba piloto. Como muy ágil, pero económica. Y siento que muchas emprendedoras como que quieren tenerlo todo antes de empezar. Y que dicen, quiero tener, pero la plataforma, pero que quiero tener ya el sistema de pagos, pero quiero tener grabado contenido. O sea, quieren tenerlo todo antes de empezar. Y creo que tú fue un tema de on-go, o sea, como de ir on-going y esto va a jalar. Sí, le fui agregando. O sea, yo en mi carrera mucho lo que aprendí fue el escuchar al cliente. O sea, ¿qué quieren las personas? Entonces yo decía. El cliente era tu pauta. Literal. Yo fui viendo, híjole, porque antes era, podías entrar esta fecha. Y si no, no entrabas. Hasta te tenías que esperar el otro mes. Yo, bueno, es que la gente quiere entrar cuando sea. Entonces tengo que cambiar ese sistema para que puedan empezar a entrar el día que quieran. Entonces, bueno, ya cambié eso. Y luego, bueno, los pagos quieren pagar tipo tres meses adelantado. Entonces empecé a sacar ese plan. Y luego, bueno, quieren que les incluya esta parte de nutrición. Entonces, ok, por el mismo precio les voy a incluir esto. Y eso va a ser mi valor agregado a la competencia. Y les voy a tener estos descuentos con estas marcas si se inscriben conmigo. Y luego escuchaba que no, pues quieren clase no nada más de una hora. Quieren que haya diferentes duraciones. Entonces, bueno, voy a hacer clases más cortitas. Y luego, bueno, no quieren, muchos no quieren saltar. Entonces voy a hacer unas de bajo impacto. Y luego voy a invitar a esta coach. Así como que literalmente lo iba a ver qué necesitan. Ok, lo voy a agregar. Al principio, literal, empecé con lo que tenía. Y fui escuchando y fui mejorando. O sea, si tuve en mis clases al principio con lo que tengo ahorita, no tiene nada que ver. O sea, literalmente fui construyendo, escuchando, haces benchmark, ves cómo está el mercado, cómo está la competencia. Y vas mejorando y mejorando. Y con el dinero que vas haciendo, lo reinviertes y lo reinviertes y mejoras. Y tienes que aprender a qué. O sea, como que a mucha gente eso le pasa. Yo creo que empieza a ganar dinero y como que le da miedo. Ajá, de que es lo que gane. Y yo, es que sí es muy importante invertirle a tu negocio. Porque entre más le reinviertes, pues mejor vas a poder tener, o sea, más calidad de ciertas cosas. Y te vas a poder publicar más. Entonces vas a tener más clientela, vas a ganar más. Y con eso puedes hacer más cosas. Como que sí tienes que ir como que poco a poco, irle construyendo. Empezar con tu base. O sea, como yo, eran mis clases. La gente le gusta mis clases. Pero ok, todo el mundo está haciendo clases. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar? Y así ir escuchando, escuchando. Y como tú dices, I'm going, estarlo mejorando. Oye, y al inicio es fácil escuchar al cliente porque dices, justo, son poquitas. O sea, siento que hasta pueden ser mis amigas. Si me equivoco, pues les pido una disculpita. Y como que así, ¿no? Dices, bueno, tranquila. Pero cuando va creciendo y la maquinaria se vuelve hasta más compleja. Porque eso, oye, ahorita ya tengo que, no sé, hacer grabaciones. Pero tengo que mover a mi parte de mi equipo, lo que sea. O sea, ¿cómo haces este social listening? Como para decir, a ver, ¿qué sí tomo y qué no dejo? O sea, ¿cuál es el mecanismo que tú tienes? O no sé si existe algún mecanismo que tengas para decir, híjole, esto me dicen esto y entonces sí hago este cambio, pero este no. O sea, ¿cómo haces? Ahora sí, ¿cómo implementas el social listening ya en una empresa mucho más grande? Pues mira, siempre he sido súper abierta a la crítica constructiva. Como que yo sé que siempre hay algo que podemos mejorar. Pero también sé que no le puedes dar gusto a todo mundo. Pero también lo que empecé a hacer en mi plataforma es justo eso. De que había gente que, no, Ale, haz más clases de una hora. No, Ale, haz más clases de media hora. Ay, me encanta el hit. No, menos intensas, más intensas. Entonces, lo que hice fue eso, o sea, ir haciendo cada vez la biblioteca con más variedad para todos los gustos. Entonces, ya no nada más era este estilo de clases para todas, sino, oye, hay de todo para todos los gustos. Entonces, eso es lo que empecé a ver. Oye, no a todo el mundo le gusta lo mismo. No a todo el mundo le gusta lo mismo. O hay días que quieres hacer una clase súper intensa, pero hay otros días que quieres hacer yoga. Entonces, ok, vamos a meterle nuevas disciplinas. Entonces, en lo que tenía en mis manos y lo que podía hacer, pues le estoy agregando, ¿verdad? Hay cosas que siempre me piden, por ejemplo, Ale, que puedas bajar las clases offline. Te digo, sí lo quiero hacer, pero luego veo lo que implica y que te pueden hackear. A una chava le acaban de hackear toda su app porque tenía que ver, las podías bajar. Y encuentran una puerta trasera. O sea, mis programadoras me dicen, es que no. Es una manera muy fácil que te puedan hackear. Y digo, de que eso lo escucho, sé que lo quieren, pero no se puede hacer. Entonces, como que vas viendo qué sí se puede, qué no se puede. Y vas sobre la marcha y le vas poniendo un orden de importancia. A ver, ¿esto es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que más me piden? Esto, ok, lo voy a poner prioridad. Voy a ver qué puedo hacer dentro de esto. Y esto de plano no se puede. O esto se puede, ok, un punto medio para que ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, como que vas escuchando, pero siempre estar abierto como que a la crítica constructiva. Porque es, o sea, es tu cliente. Si no le das el gusto a tu cliente, porque una vez también estuve en otra plataforma, así en la pandemia, y que me decían de que es que no eres la señorita de las tortillas que está escuchando al cliente a ver qué quiere. Y yo, es que sí, o sea, tengo que estar ahí presente. Y si es tu negocio, es tu bebé, tienes que estar súper atenta a los detalles de la gente porque es tu cliente. Si no le das gusto a ellos, ¿a quién? O sea, tú no puedes decir, yo quiero esto y a mí me gusta esto. Que para que a ti te guste. Pero a la gente que te está comprando, ¿le está gustando? Y vas viendo, oye, le mejoré esto, me fue mucho mejor. Pues bruto, por ahí es, le cambié esto, no le gustó tanto a la gente. Entonces, vas midiendo. No puedes hacer un cambio radical. Tienes que ir haciendo como cambios chiquitos y vas así, siendo tweaks. De que, oye, le mejoré esto, ahora le cambié esto, ahora esto. No de que de la nada un mega rebranding, quitarles todo lo que ya conocían y se los cambias de la noche a la mañana. ¿Verdad? Oye, lea algo que también me encanta de tu historia y que lo mencionas al principio. Es que te volviste muy buena para hacer colaboraciones desde el inicio. Y a veces yo te veía, sigo desde mucho tiempo, y veía que hacías, o sea, que invitabas a otra health coach, o sea, a alguien más de fitness y que eran tu misma competencia. O sea, y hacías mucho un tema de colaboraciones y así. O sea, ¿cómo fue para ti este? Y más porque hoy creo que, a ver, hay muchas marcas intentando hacer colaboraciones. Y como que a veces las hermanas me dicen, es que me da pena acercarme. ¿Cómo funcionan para ti las colaboraciones? ¿Y qué les recomiendas a todas estas que están en este camino de intentar colaborar, pero hacer más grande su comunidad y así? Mira, literal, como el dicho lo dice y siempre lo digo, el sol brilla para todo el mundo. Hay de verdad un mercado impresionante. Entonces, yo me empecé a dar cuenta justo en la pandemia, que todo el mundo sabe que, ¿ya viste las clases de no sé quién? ¿Y cuál es el mejor? ¿Y cuántas tiene ella? Porque como podías ver cuánta gente tenías en su Instagram, y no, le está yendo mejor a ella, y no sé qué. Y yo estoy harta. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un movimiento que se llame Stronger Together, en donde voy a estar invitando a iDúos y nos ayudemos entre todas. Oye, yo te voy a conocer con mi gente, tú con la tuya. Y a la gente, al final, lo que le guste se va a quedar. Entonces, entre más cerrada estés, ahí te vas a quedar tú sola en tu egoísmo. Entonces, yo soy muy abierta a colaborar. Me encanta colaborar. O sea, entre más nos apoyemos, más crecemos todas. Primero empecé a hacer una encuerna con gente que me complementaba. Como te decía, lo de las nutriólogas. Oye, hazme un video de cinco minutos sobre la proteína. ¿Qué beneficios tiene? Entonces, yo lo subía a mi Instagram. La gente la conocía. Y mi gente, o sea, ella me recomendaba en el ejercicio. Entonces, me comprendía. Oye, esta psicóloga habla de este tema. Y así. Y luego dije, ¿sabes qué? Con el mismo ejercicio. Vamos a hacer una clase dúo. Y salió bruto. Y las invitaba a mi casa. Y hacíamos una clase juntos. Y conocí a tanta gente. Estuvo increíble. Y luego ya también con otras disciplinas. De que, bueno, yoga con HIIT. Y de que yoga, digo, HIIT con pilates. Y HIIT con no sé qué. Y así me fui. Y como que rompí muchos hielos. Y me quité la pena. Y la verdad es que es lo mejor que he hecho. O sea, como que siento que hay mucha paz. Hay mucho respeto. Como que cada quien lo suyo. Y el ayudarte. Y yo tengo amigas que están en lo mismo. Y nos damos ideas. Oye, a mí me funcionó esto. O sea, el que me funcione a mí. Y yo te lo comparta. No hace que a mí me funcione menos. Sino que a ti también. Y tú puedas crecer. Y tú puedas hacer lo tuyo. Y brillar. Igual que yo. O sea, y la gente va a decidir. Y tú vas a tener tus cualidades. Y tus cosas que te hagan sobresalir. Pero oye, este tip. Como que, no sé. Yo soy muy paternidad con eso. Hay mucha gente que no. Es muy celosa de sus cosas. Y de que sí me funcionó eso. Y no quiero compartírselo a nadie. Porque no quiero que me ganen. Al final del día yo siempre he dicho eso. O sea, el sol brilla para todo el mundo. A mí no me da pena. Yo puedo llegar contigo y decir. Oye, vamos a hacer algo juntas. Qué cool. Siento que siempre va a ser un beneficio para ambas partes. A ver, y es la magia creo yo de saber. Tener muy claro cuál es tu diferenciador, ¿no? O sea, que creo que tú a lo largo de todo este tiempo has ido encontrando. Y creo que platicamos de ello. De tu diferenciador. O sea, de mantenerte muy cercana a la comunidad. O sea, aunque ha ido creciendo. Dices, mis clases si bien ha crecido. Ha evolucionado la forma. Yo lo sigo sintiendo muy parecido. De eres tú. Diciendo, venga. Sí pueden. Y, o sea, y aunque sean cinco minutos. Démosle. O sea, démosle. Y entonces como que eso no ha cambiado. Y creo que es parte de tu diferenciador, ¿no? Sí, exacto. Oye, a ver, tenemos esta etiqueta. A ver, y ha sido creciendo. O sea, ha ido muy rápido además. Ha ido creciendo otra empresa. Y como que siempre tenemos esta etiqueta a las emprendedoras, para bien y para mal, ¿eh? De que somos muy todólogas. O sea, ¿y hoy tú te consideras una todóloga de tu empresa? ¿O qué has ido delegando? ¿En qué áreas? ¿Te has metido a todas las áreas? Empecé haciendo todo, la verdad, porque era todo en Instagram. Y pues tú edítalo y tú mándalo y tú haz. Y la verdad, no requería de mucho. Luego dije, bueno, me quiero hacer un poquito más profesional. Necesito fuerzas. Alín, un equipo de grabación y edición. Que la calidad del video esté wow, porque era algo muy importante para mí. Obviamente delegué esa parte, la grabación y edición. Y luego, oye, pues una aplicación. Necesito alguien, un programador y un diseñador. Entonces delegué esa parte también. Y luego, oye, necesito la parte que me quita de checar las clases y ponerle el texto a las clases y organizar el número de la clase que va con este material y esto. Entonces ya delegué esa parte. Entonces poco a poco fui, o sea, dije, yo necesito dedicarme a lo que a mí me encanta hacer, que es grabar las clases y en la parte creativa y hacer la colaboración. Y voy a hablarle a esta coach como que en la parte de encima de todo. Y las partes que me quitan tiempo y se me hacen como más tediosas. Necesito delegarlo a alguien que en realidad le sepa eso, que me ayude. Y yo ya hago lo demás. Porque 100% si tratas de hacerlo todo, no hay manera. Tienes que delegar y conseguirte a un experto en cada área. Por eso también, por ejemplo, en la parte, me preguntaban un chorro de tips de nutrición. Y yo, es que yo no soy nitróloga, siempre he sido muy partidaria de que cada quien tiene su área de expertise. Entonces, qué mejor que cada quien esté enfocado 100% en lo que es bueno y es experto y que tú realmente le puedas dedicar y dar esa energía a lo que tú eres buena y todo va a fluir mucho mejor. Porque cada quien realmente va a estar dando su parte para que el rompecabezas se arme bien, ¿no? Oye, sé que en este crecimiento y en este justo ir delegando, sé que en algún momento estuviste con una agencia y la relación no funcionó, ¿no? Y al final ellos se quedaron con 20 clases tuyas o así. ¿Y cómo no te enfrascas en eso? Porque siento que a veces les pasa a las emprendedoras de decir, híjole, no, es que no se puede porque ya estuve con una agencia, ya me, digamoslo así, me volaron mi contenido. Y entonces, y ahí, boom, y viene el para abajo. O sea, ¿cómo para ti es como no te enganches? Al revés, o sea, yo tenía un crecimiento exponencial, me estaba yendo súper bien, pero yo ya estaba harta de llevar las cuentas y dejar entrar a las niñas. Todo el día estaba en mi celular, me consumía demasiado tiempo de estar grabando las clases y estar haciendo lo que me gustaba. Entonces, toda esa parte tediosa viene y me dicen, nosotros nos vamos a encargar de todo. Y yo, tú nada más viven y graban, pero al mismo tiempo me quitó esa libertad de yo poder tomar mis decisiones y así. Entonces, empecé a, pues no irme para abajo, pero como que me estanqué. Y yo, pero es que era a septiembre de 2020. O sea, era plena pandemia todavía. Y yo, es que no, o sea, es que no, es que la gente ya no hace tanto ejercicio en su casa. Y yo, claro que sí, ¿cómo? Entonces, como que ahí fue que, ¿sabes qué? Tengo que yo seguir por mi cuenta. Y de hecho, cuando me salí y seguí yo sola, la gente ahora sí me empezó a escribir. Y que no, es que Ale, yo te iba a decir, pero me daba cosa de que, ¿por qué te metiste con alguien si tú estabas también sola? Y yo, pues sí, bueno, aprendí. Y la verdad, aprendí muchísimo y me sirvió de experiencia. Pero fue que, pues mira, son 20 clases que, a veces la gente que se metió ahí y le gustan, me va a buscar y va a ver que tengo mi plataforma y listo. Ahí, o sea, no se va a aburrir de repetir las mismas 20 clases y se va a venir acá donde tenga más de 400. Me explico. Entonces, obviamente para mí era como una prueba de que, pues, prueben mis clases y si les gustan, se vienen para acá. Es como que leí lado positivo, la verdad. Y aprendí muchísimo porque sí, la verdad, me dieron la cara y con base a eso tomé decisiones para hacer la empresa como la hicimos y hacernos socios de nuestro programador y nuestro diseñador y hacer un equipo. Y, oye, entre mejor nos va, nos va a mejorar a todos. No nada más de que, oye, yo te pago tanto y qué padre. Si no, oye, pues todos ganamos y a todos nos va mejor. Entonces, la verdad, hicimos un equipo súper padre, súper completo, con muy buena vibra, que me encanta. Hicimos el app desde cero. Hicimos, yo no lo programé, pero literal yo lo dibujé en una libreta y dije, quiero que esté así, que sea súper user-friendly, que esto, y literal lo hicieron a mi gusto. Y hemos, te digo, si ves el app del día uno ahorita y lo que viene, no, o sea, es una locura lo que hemos hecho, pero justo porque somos un equipo. A mí lo que me pasó ahí fue como que agarraron a toda mi gente que les traje y me trataron como que, pues, tú eres la coach, tú no tomas las decisiones. Y yo, pues, se hizo este imperio porque yo lo creé y por mis ideas y por todo mi trabajo y me lo estás así como que haciendo. Ninguneando. Y, pues, obviamente, pues, no funcionó porque yo les decía, es que hay que hacer esto. No, es que no puedes hacer la de las tortillas que le hace caso a todo el mundo. Y yo, es que me están diciendo que quieren esto y yo escucho, es que no, no le puedes dar gusto a tu gente. Y yo, pues, ¿cómo que no? Entonces me frustré demasiado y por eso fue, ¿sabes qué? Hasta aquí, pues, obviamente, cuando yo saqué mi plataforma sí fue que se súper enojaron y me dejaron hablar. Y yo, pues, yo les dije, les avisé que iba a ser lo mío. No entiendo por qué hubo tantos temas. Pero sí, a la gente, te digo, les da, a mucha gente sí le molesta ver a otra gente triunfar. Que eso es lo que no logro entender. A mí yo veo a alguien y, güey, que me ponen la piel chinita cuando veo que a alguien le va a fregón y, güey, qué chido, qué bien la está haciendo. Yo quiero hacer algo contigo. O sea, hay que hacer una mancuerna. De alguna manera podemos hacer algo juntos. O sea, y he hecho colaboraciones, como dices, o sea, desde el día uno hasta ahorita sigo haciendo. O sea, acabo de lanzar mi proteína con Birdman. Este, estoy sacando una línea de Activewear. Saqué una línea de Loungewear, pero no la hago. Y yo me dice todo el mundo, haz tu propia, no sé qué. Yo es que yo no soy experta en eso. Mejor hago una mancuerna, una colaboración con alguien que se dedica a hacer eso. Y hacemos, o sea, unimos fuerzas. Yo toda la parte de las redes sociales, de la mercadotecnia, de moverlo. Y tú lo fabricas, tipo, todo el inventario, etcétera. Entonces, tienes que saber cuándo tú puedes hacer lo tuyo o cuándo te tienes que agarrar mancuerna de alguien y juntos hacer algo mucho más cool. No, a ver, y creo que la importancia de conocerte a ti. O sea, porque creo que las oportunidades pueden llegar y te puede llegar una proteína que digas, híjole, yo lo que veo en ti es que es alguien muy fiel, ¿no? Como decís, a ver, obviamente han nacido mil proteínas, pero yo estoy con esta porque creo y así. Y creo que viene del conocerte a ti. O sea, ¿cómo haces esta elección de con quién sí y con quién? Y con quién no en este mundo en el que puedes hacer tantas colaboraciones, Ale. Como que justo, tiene que ser algo de buena calidad que vaya conmigo con mis ideales. Y me ofrecían mil de que vente, yo te maquilo tu proteína. Y también conocerte. No me da la vida yo para estar en mi propia mano. O sea, necesito a alguien que se encargue de esto, esto y esto. Y yo, con mi tiempo que tengo, estoy dispuesta y puedo dar esto y esto. ¿Ok? Bruto, lo hacemos. Porque, y tiene que presentar una buena oportunidad. O sea, como que ya tenerlo súper armado y decir, mira, ya lo tengo, aquí está el plan, el plan de negocio, las acciones. Y digo, va, perfecto. Porque no, como que no me da la vida para yo empezar desde cero a crear. Entonces, la verdad es que he tenido mucha suerte también. Como que ya con el nombre que he creado, la marca personal que he creado, pues siento que ya estoy en una posición en la que puedo como que poder elegir. De que, oye, llegan conmigo y me ofrecen algo muy cool. Y digo de que, va, sí está muy chido. Y me ofrecen también cositas. Digo, es que, ¿sabes qué? No, ahorita no, no es mi estilo. Y soy muy sincera. Algo que sí me caracteriza es que no le voy a dar rodeos y no voy a hacerme el de que, ay, sí está muy padre. ¿Sabes qué? No es mi estilo. Te agradezco mucho, pero no va conmigo. No es mi estilo. No me encantó, pero muchas gracias. Suerte. O sea, en vez de estarle dando como que alas o de que sí, 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 luego lo checamos, luego lo checamos. Prefiero decirle que no desde un principio y ya, y ser súper sincera y abierta y me ha funcionado muy bien. Oye, y en el crecimiento de este gran emporio que vas haciendo, o sea, nunca has sentido que, híjole, el famosísimo mal del imposor que hice así, híjole, sí voy a poder. ¿Será que yo, al de neta, puedo con todo esto? O dices, no, la verdad es que siempre he estado muy segura de, y voy muy tranquila con ello. La verdad es que sí. De repente, cuando me empiezan a dar pláticas, y de hecho que no a muchas pláticas, o sea, me invitan a dar conferencias de universidades y a cosas. De hecho, ahorita me invitaron a uno del corporativo, creo que es de Santander, que dije que sí, que ya me estoy repitiendo. Ahí es donde digo que... Después de esa entrevista voy a decir que ya no. Como que digo, yo qué puedo aportarles. Como que siento que ahí sí me siento como síndrome impostor de que, no sé, experta. Como que justo este tipo de podcast de que emprendedores, yo no soy una experta en emprendimiento. Les todo se los cuento con base a mi experiencia. También, por ejemplo, cuando hablo de los trastornos de la conducta alimentaria, no soy nutrióloga, no soy psicóloga, no estudié nada que tiene que ver con los trastornos de conducta alimentaria, pero pasé por uno. Entonces, yo lo cuento desde mi experiencia. Y justo cuando me invitan a dar pláticas, les digo, esto es lo que yo hice. No estoy diciendo que el libro de mercadotecnia diga esto, o el libro de tal diga esto, pero lo trato de contar de una manera en la que te puedas identificar un poquito y como que con peras y manzanas más fácil de digerir, a que si te doy una cátedra, porque realmente no, no soy experta, pero me ha funcionado. Entonces, algo estoy haciendo bien, algo te puede servir, agarra lo que te sirva y punto. No te preocupes, ya te voy a sacar del área de negocios para hablar un poco más como de... Te voy a decir, porque aparte vi una TED Talk que quisiera que compartieras un poco con nuestra audiencia. O sea, esto que vi tu TED Talk en la que le hablabas a tu hija, a tu hija, de las hebras. O sea, y no sé, o sea, creo que tenemos muchas cosas arraigadas. Tanto los emprendedores, te voy a decir, porque yo hago mucho este símil de decir, a ver, la verdad es que los emprendedores tenemos mucho arraigado decir, híjole, yo no puedo, voy a arriesgar mi dinero. Y como que es mucho un tema de algo que nos cuentan desde antes. Y creo que lo mismo pasa con el cuerpo. Quisiera que le contaras a nuestra audiencia esa historia de cómo fue, o sea, de lo que contaste en tu TED Talk. Porque creo que es una señal sabiduría. Porque fue un story. Iba empezando, o sea, literal, yo creo que tenía como 3 mil seguidores. Y les conté, porque llegó, estaba en traje de baño, nos íbamos a meter a la alberca, y llega mi hija, y me dice, mamá, ¿por qué tienes rayas en las pompis? Y la cita al cual lo conté en mi story, me acuerdo perfecto. Y obviamente luego lo conté en mi TED Talk, porque tuvo un impacto impresionante. Yo creo que aumenté 3 mil seguidores después de esa story. Lo conté, así muy casual, y yo, pues, subamos como las cebras, o sea, entre más grandes nos vamos haciendo, nos van saliendo rayitas. Y que, ay, qué padre, mami, yo también quiero tener rayas. Y dices, ahí fue que, madres, o sea, la manera en la que yo se la conté, de una manera tan casual, tan natural, ella hasta quiso, como que, y si yo lo hubiera hecho, ay, no, horrible, ya, ya sé. Tipo, ella, inmediatamente ya le hubiera plantado una semilla en su cerebro, de que eso es algo negativo, y que tiene que a fuerzas hacer todo lo que esté en su poder para quitársela, o que no le salgan, o que le den pena, y taparse, y no ponerse traje de baño, porque qué pena, sus destrías. O sea, es tan sencillo desde tan chiquitos, y tenemos tanta responsabilidad. Entonces, para mí fue de que, no sé ni cómo se me ocurrió, ni por qué le dije eso, porque yo, pues, sí crecí traumada con eso, y justo cuando me lo pregunto, pues, ¿qué le digo yo de qué? Pues, ¿cómo las cebras? Creo que tenía un traje de baño de cebra, o sea, no me acuerdo ni por qué se me ocurrió decirle eso, pero ahí fue que, híjole, de aquí, ese es el tema que tengo que tocar, o sea, tenemos que tener tanto cuidado con lo que le decimos a las niñas, y cambiar ese pensamiento, porque es bien difícil, tú ya que creciste con eso, lo tienes enraizado en ti, entonces, tú tienes que tener un esfuerzo extra, súper extra, para cambiar eso, entonces, pero la siguiente generación lo va a absorber tan casual, así como ese comentario que yo le dije, que va a crecer con eso, y a sus hijas, también, ¿me explico? Entonces, así vamos cambiando las siguientes generaciones para que no crezcan con esa guerra interna y esa lucha, y es justo lo que hago con el ejercicio, por eso te decía, trato de que mis clases sean divertidas, que no voy a hacer ejercicio, como que tengo que quemar las calorías, tengo que no sé qué, entonces, siento que también ha sido una diferencia muy grande en mis clases, porque, pues quieras o no, voy en contracorriente, o sea, lo más fácil para mí sería decir, mis clases son súper intensas, vas a quemar mínimo 500 calorías en una hora, y en tres semanas fácil, vas a ver cambios, todo el mundo sería, claro que me inscribo y poner before and after, ¿sabes cuántos tengo? Me los mandan de que, no, en dos semanas ve la diferencia en mi cuerpo, y yo los felicito, qué padre tu disciplina, qué padre que te sientas fuerte, qué padre que te sientas hermosa, pero estabas hermosa también en el antes y en el después, pues tu físico no te... No te determina. No te determina, exacto, entonces, si dejamos de ponerle tanto énfasis en nuestro físico y lo hacemos porque realmente cómo nos sentimos, lo físico viene después, a todo el mundo le gusta sentirse bien, pero dejemos de querer caber a fuerzas en un molde, porque nos torturamos la mayoría de las mujeres y no, ya no voy a comer eso, y no lo sé qué, en vez de disfrutar y ser felices y no tienes que ser talla cero, o sea, puedes ser talla ocho y no pasa absolutamente nada, eso es tu cuerpo y eres hermosa en tu cuerpo, entonces es un chip que intento cambiar que, pues, quieras o no, no es la manera más fácil de vender, ¿verdad? Porque me dicen, oye, ¿y cuál es el programa en el que voy a inflacar más rápido? Yo, déjame te explico, entonces, ahí estoy yo practicándoles toda mi filosofía y mi metodología, entonces, pues sí, es como más difícil, pero, pues me ha funcionado y tengo una comunidad más sólida, o sea, a lo mejor y no soy, por ejemplo, en redes sociales no soy la más viral, pero mi comunidad me quiere y es un contenido positivo y es un contenido bueno que he creado de esa comunidad que justo también en mi aplicación, o sea, es algo muy bonito y algo muy positivo que creo que es algo también muy importante para los emprendedores tener como que ese por qué y no es muy fácil como salirte de eso, como que vienen muchas oportunidades de que sube esto y de que te vas a hacer viral y de que por ese momento de satisfacción como inmediata dejas ir algo que te va a traer cosas buenas a largo plazo, entonces, como que nada más quedarte en tu por qué, en hacer las cosas bien y no querer irte por la vía rápida o la vía fácil porque así como se va, o sea, así como llegas se va, entonces, yo sí les recomendaría como que hacer las cosas bien con un buen propósito tratando de dejar un impacto positivo en la gente, hagas lo que hagas, siempre puedes dejar algo positivo en la gente, entonces, pues sí, como que eso es mi por qué y eso es como que lo que me mantiene muy motivada porque hay días que estoy súper abrumada y digo que ya no quiero más y luego me llega un mensaje de que neta me cambiaste la vida, wow, no sé qué, y yo, madre, eso, esa era mi razón, claro, esa era mi razón, o sea, cómo voy a dejar de hacer esto si estoy ayudando a tanta gente, entonces, es mi gasolina para seguir y la verdad, sí se siente muy chido saber que estás ayudando a tanta gente. No, a ver, justo también por eso quería entrevistarte yo porque, a ver, en Victoria, o sea, lo que estamos intentando crear, no sé si lo sabes, pero es como, justo que vean que hay diferentes modelos de emprendedoras, o sea, porque nos compramos esta idea del emprendedor siempre sabe lo que tiene que hacer y en tu caso, por ejemplo, es como, no, pues a mí el negocio llegó empíricamente de cierta forma y se fue desarrollando y te has ido profesionalizando y así, pero no todos los modelos son iguales y entonces, justo por eso para mí es importante Es que justo yo me quebraba la cabeza, me quebraba la cabeza y le decía a mi esposo porque yo me casé bien chiquita, me casé en mi carrera y quería hacer algo y le decía es que quiero hacer algo como que no nada más quiero ser mamá y ya de que todo lo que estudié fui buenísima, me metí a todos los congresos de liderazgo y no sé qué y no puede ser, o sea, pero no quiero ser Godín, quiero ser algo yo, pero qué, qué hago, qué vendo y literal tratando de como que resolverlo y me quebraba la cabeza y me atoraba y yo es que no sé, no sé, no sé y como que solté y dije, bueno, un día se me va a presentar una oportunidad y de ahí lo voy a unir con esto y voy a usar mi carrera y eventualmente voy a construir algo pero decía como que pues ya después y te digo, tuve a mis hijas y daba clases y me empezó a encantar dar clases pero como que dije, bueno, eventualmente a lo mejor abro mi propio lugar como que con mis ideas pero pues luego veo y te digo, luego surgió esta oportunidad y esto y fue que pum, pum, pum de que aquí es como que tienes que ir siento que como que picándole aquí y no, no de que ya quiero tener el plan y empezar con todo el plan y la inversión y como que primero conócete un poquito tiene que ser algo que realmente te guste porque si no en el primero que te falle o en el primero que una piedrita en el camino te vas a rendir porque realmente no lo disfrutas tiene que ser algo que si te guste combinado con algo que la gente si necesite o sea porque luego la gente a fuerzas quiere hacer su negocio pero que no hay mercado para eso o a la gente no le gusta eso entonces de que está bien difícil como que también hacer algo que o sea como que a fuerzas quieres hacer eso pero la gente no está buscando eso entonces tiene que ser como un punto medio oye siempre supiste que si iba a llamar a LeRubio o sea que tú ibas a hacer la cara o sea tengo emprendedores que como evidente que tendrán que ser ellas porque las busca el cliente y así y es como no 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 pero me da pánico la cámara me da pánico ponerme a mí este yo no soy buena para ello como rompiste esa parte porque sé que al principio no era como de ay ni la pensé como que como le pongo mi cuenta yo pues fit vayale Rubio pues fitness o sea quisiera regresarme ese día lo creo perfecto porque estaba en la terraza de mis suegros era un domingo y de que no es que va a cerrar y ya viste que se canceló la boda y que nadie fue con cubrebocas yo que que está pasando de que no mañana ni vengan a dar clases de que está cerrado yo que está pasando o sea no entendía nada yo de que bueno pues así como te conté al principio yo pues voy a hacer la cuenta y yo pues fit vayale Rubio pues mi cuenta era el Rubio entonces yo de que pues fit vayale Rubio y ya empecé a dar clases no le di mucho pensamiento y pues las clases eran mías y ya pues puse mi foto y luego ya la verdad ya sabía que soy cero penosa mis amigas siempre me decían de que serías buenísima blogger y yo nombre cero como que no ni quiero pero no me daba pena o sea sí sabía decía sí sería muy buena blogger siento que tengo que aportar pero no no quiero bueno no por pena sino por me da flojera literal de que no una blogger más y ya todo Monterrey es blogger de que ya basta y pues bueno se dio y pues ya ya aprendí a fluir un poco y no me importa que me digan blogger ni influencer como que antes era que no no soy influencer soy fitness trainer y yo bueno ya también soy vlogger también soy influencer o sea sí soy fitness trainer pero además también subo marcas y hago contenido y soy creadora de contenido o sea y no es que nada es malo o sea como que al principio lo denominaban como algo muy negativo pero yo aprendí que las redes sociales son una parte muy esencial de hacer tu marca personal y transmitir tu mensaje entonces pues ya a soltar con eso a veces que tienes que ni modo quitar la pena y fluir pero siempre siempre es súper importante siendo tú misma porque es bien fácil perderte oye y en este cuidado de tu marca personal ¿sientes que hay un Ale Rubio o sea cuando estás hablando de tu empresa y otro cuando estás hablando de ti o sientes que dices no o sea como que para ti sí es lo mismo es que yo he tratado de que feedback Ale sea algo muy casual o sea si te fijas hasta en los anuncios o en el mismo app es de que pocho o sea porque al principio es que está en inglés pero esto está en español no me importa si soy yo yo soy pocha o sea yo de repente hablo con frases en inglés a veces con español y el te digo los anuncios no tienen que ser formales y que te invito a veces desde madriada y es parte de mi personalidad y define mi marca entonces siento que eso es lo que a la gente le gusta entonces como que literal hablando de mi negocio y hablando de yo soy es lo mismo y si hablas con cualquier amiga te puedes decir que soy la misma persona en redes sociales que si estoy platicando contigo dicen es que conozco a tantas que en redes son como que así y las personas son tipo todas penosas o tipo cambian demasiado y yo soy lo único que te podría decir a lo mejor y soy un poquito más mal hablada en persona pero lo evito porque uno escucha a mis papás mi abuelita todos sus amigos niñas chiquitas señoras más grandes como que trato de mantener una línea de respeto si escucho a muchos bloggers que como que si se les salen sus palabrotas y están de que si bueno y yo trato de como que neutral para no ser como que grosera pero ser yo o sea soy muy suelta y hablo como soy nada más si evito como que ciertas palabras y ciertas frases porque si digo que quiero ser respetuosa y que mi contenido también sea como que limpio ¿sabes? pero además de eso yo siento que soy yo 100% como que nunca he cambiado mi personalidad para aparentar nada o sea así como soy soy y a ver yo estoy un poco cursi y me encantan las historias de amor y así yo sé que Fer tu esposo pues a ver te apoya te admira este como que ha estado en todo este camino contigo llevado desde las finanzas impulsándote y a ver no forzosamente tiene que ser tu esposo en el caso de todas las emprendedoras pero cuéntanos un poquito de cuál ha sido tu sistema de apoyo para poder crecer uy pues la verdad es que Fer si fue una parte clave o sea sin Fer no tendría mi aplicación para empezar o sea yo empecé y me dice le dije voy a hacer un live aquí de que ay pues que cool ahí estaba en la casa y pues él también estaba en la casa y me empezó a ver y me empezó a ver y que me empezó a ir súper bien y pues puse yo mi cuenta de de banco y la gente me depositaba en 400 y 400 me dice parece que estás vendiendo algo los fines de semana que vendes y yo yo que me dijo que a ver espérame hay que darte de alta y no sé qué y como que me ayudó a formalizarme y luego te digo oye va para largo entonces híjole ya los dejé entrar pero no hice tipo sus usernames de repente los cambian o no le encuentro la chava porque lo tenía en un notes en mi celular y el de que a ver espérate vamos a hacer un excel entonces empezó a hacer el excel y de que a ver aquí están las fechas y aquí en este color porque él es buenísimo en el excel me empezó a ayudar con eso y yo ay gracias y luego que oye este con la negociación de la de esta página que luego me emigré a toda mi gente de instagram dije ya no quiero estar en instagram entonces me ayudó con la negociación me pusieron un contrato como si fuera un futbolista casi casi eran dueño de lo que soñaba y me dice espérate claro que no o sea mi abogada me ayudó mucho como a profesionalizarme un poco y luego ya cuando vimos que no me estaba yendo ahí bien me dijo tenemos que tener un plan B esto no está funcionando y de que le voy a hablar a este camarógrafo y este no sé qué y mi profesor de prepa de que es programador vamos a y vamos a cotizar con diferentes porque no está funcionando esto para que tú hagas lo tuyo y yo que ok entonces se empezó a mover pero yo estaba pero estoy bien o sea es normal estancarte de repente me dice mi amor te están viendo la cara o sea por favor y él como que lo veía con otros ojos yo estaba como que muy así ya ciclada con lo mismo entonces me ayudó como que mucho con eso y luego con la aplicación él me impulsó demasiado como que yo muchas veces soy de que estoy bien y él de que es muy como a ver qué podemos mejorar qué podemos hacer nuevo qué vamos a innovar que así como que tiene mucha pila mucho drive entonces como que sí me ha ayudado demasiado a no sé o cada viaje de que ok vamos a viajar pero vamos a dejar las niñas y vamos a no sé qué no sé qué tiene que valer la pena qué vamos a hacer ok vamos a sacar este código vamos a vender esto vamos a hacer esto como que tiene una cabeza muy administrativa y me ha ayudado mucho como que a formalizar todo de que no tenemos que contratar a alguien de esto y las facturas y no sé qué entonces como que si no fuera por él yo sería un caos andante entonces la verdad es que sí me ha impulsado muchísimo y también me ha ayudado a organizar todo la verdad y vosías mi esposo entonces mi o sea me acuerdo en pandemia que nos sentábamos a brainstormear y de que a ver qué podamos hacer para diferenciarnos de que ok y nos echamos un vinito y platicábamos y yo dije bueno le voy a hablar a esta chava y esta chava me dice sí ¿por qué no le dices a los siquiera? y como que hacíamos muy muy buen tipo bueno hacemos hasta la fecha hoy en la mañana estábamos sentados en su oficina de que a ver qué vamos a hacer con esto y esto como que está muy padre poder platicarlo con él y que él me ayude y lo me impulsa y nos complementamos súper bien oye parís cerrando ¿en qué andas ahorita? o sea ¿qué sigue para Ale Rubio? o sea siento que no paras ¿qué sigue para ti? pues sigo haciendo muchas colaboraciones o sea como que ahorita en el app siempre estamos mejorando o sea ha ido creciendo la gente me dice que como todavía gente hace ejercicio en su casa y yo no hombre cada vez o sea la aplicación va en crecimiento o sea eso es un crecimiento constante porque vamos mejorando la aplicación pero también vamos llegándole a mercados nuevos ¿no? entonces es una combinación de todo el tiempo hacer estrategia de ventas de promoción de publicidad de ir a mis clases presenciales de conectar con la comunidad de hacer retos de retención dentro de la aplicación de darles más contenido por el mismo dinero entonces como que son muchas estrategias también estamos diéndolo cada vez más personalizado como que yo entiendo que cada vez la gente quiere más de que hoy quiero 10 minutos de esto mañana quiero esto entonces estamos en una herramienta nueva en donde tú puedes literal crear como tu propio calendario donde que oye hoy jugué padel mañana quiero esta clase entonces que te mande hasta tu alarma quiero que puedas ahí registrar todo como que que sea como un hub de bienestar no nada más de ejercicio en donde hagas tus clases sino que ahí todo este todo tu registro de bienestar cada vez sigo mejorando más esa aplicación y de a la par pues estoy con la proteína que acaba de lanzar hace un mes y medio que está arrasando o sea la verdad es que ha sido una locura si nos esperábamos una muy buena respuesta pero sold out en todos lados ya no da la producción o sea de verdad una locura y no hemos entrado a retail todavía nomás estamos en farmacia del ahorro pero falta Costco y Chibi o sea todas las farmacias todo lo super Soriana entonces pues con eso me mantengo muy ocupada porque también con eso tengo retiros tengo clases tengo photoshoots tengo entrevistas de revistas entonces como que son muchas cosas y luego te digo saqué una colección una cápsula con una loungewear super cool entonces ahorita estoy de hecho ahorita tengo junta con una marca super cool de bolsas pero me dijeron queremos hacer algo sport pero lo queremos hacer contigo entonces como sports bags y luego también estoy sacando un activewear y luego también tengo lo de Nike como que van saliendo cosas y voy a veces digo que ahorita no puedo a veces sí la verdad soy una persona que le encanta estar así entonces siento que siempre van a ir saliendo cosas nuevas y nuevas campañas digo como también tengo una agencia en la que trabajo como creadora de contenido yo creo mi propio contenido orgánico o sea una vez a la semana grabamos contenido que son los reels que ves motivacionales o los reels chistosos etcétera además tengo una agencia de influencer marketing que es donde hago campañas por ejemplo tengo una campaña con la Roche Posse o tengo una campaña con HB o así y luego además tengo toda mi aplicación toda la proteína y además las otras colaboraciones o eventos entonces sí son amo la verdad amo estar así porque es no sé como que soy una persona muy acelerada soy una persona muy hacendosa pero me falta organizarme más porque de repente de que ah mueve la junta porque al rato ah se me olvidó esto se extendió de que entonces siempre siento que estoy como tapando y siento que me tengo que organizar un poquito más pero al mismo tiempo así funciono como que procrastino mucho de que lo dejo para el final y luego sale siempre me sale entonces digo porque lo cambio si al final siempre me sale y me está yendo muy bien es como que ahí voy viendo que realmente vale la pena cambiar y que no pero pues siguen muchas cosas me van a seguir viendo por mucho tiempo aquí voy a andar echándole siempre innovando siempre mejorando tratando de dar mi mensaje a través de diferentes maneras ¿no? entonces como que mi mensaje siempre es el balance el disfrutar en la salud entonces como que o lo hago de manera chistosa o con un trend o con motivación o a través del ejercicio o a través de la proteína que está muy balanceada o a través de la colaboración con no sé quién entonces está muy cool siempre hay nuevas no sé por ejemplo hoy tengo un live con una nutrióloga buenísima entonces hago a Mancuerna con ella hablamos de otros temas luego estoy apoyando una asociación que se dedica a ayudar a las niñas que tienen trastornos de la conducta alimentaria gratuitamente voy a hacer un merge o sea tipo t-shirts que el 20% se va a beneficio de ellas como que siempre estoy en algo siempre estoy innovando qué paz puedo hacer pero la verdad es que es impresionante la gente o sea siempre hay nuevas ideas siempre hay nuevas cosas me llegan correos y correos y correos hay unos que les contesto muchas gracias hay unos que digo oye eso está cool le voy a dar seguimiento lo doy seguimiento no tanto muchas gracias hay otros que lo doy seguimiento y sale chido entonces como que ahí voy estoy en todo tratando de malabarearlo todo sin morir en el intento pero me encanta la verdad me encanta siento que tengo mucho que dar mucho que aportar entonces pues a seguir a seguir lo haciendo pues me encanta saber que todavía tenemos a Ale Rubio para rato entonces oye por último un challenge siempre dejamos un challenge para que la gente que nos oye lo haga entonces si hoy tuvieras que retar a todas las personas que nos van a oír ¿qué sería? pues mover su cuerpecito literalmente empezar aunque sean 10 minutos al día dos veces a la semana o sea ponerte una meta chiquita pero alcanzable y poco a poco ir viendo cómo te sientes pero quitarte esa idea de todo o nada de oye o hago una hora diaria intensa empiezo el lunes o no oye empieza ahorita martes ahorita hoy o mañana miércoles o sea no tiene que ser lunes no tienes que a fuerzas descansar el domingo o sea como que romper con esas reglas de o todo o nada como que te reto a solo hacerlo a como puedas no buscar la perfección empezar si es emprender si es hacer ejercicio si es comer más saludable si es algo con tus hijos o sea lo que sea solo hazlo empieza y dale seguimiento como que ese empiezo pero tiro la toalla y vuelvo a empezar es súper tedioso entonces rompe con ese ciclo y nada más hazlo aunque tres días no lo pudiste hacer bueno el cuarto si puedes hazlo o sea no no porque no lo hiciste tres días no me voy a esperar hasta el siguiente mes para volver a empezar nada más dale seguimiento no lo hagas perfecto solo hazlo ¿dónde te podemos encontrar Ale? pues bueno en mis redes sociales alerubio yo en bajo ve estoy así en todas las plataformas y en mi en mi plataforma en la web es alerubio.com o mi aplicación es fitbyalerubio Ale muchísimas gracias por tu tiempo por esta plática tan deliciosa y pues si les gustó este contenido por favor compártanlo y sigan a Ale tiene una historia increíble que puede inspirar a muchas de ustedes entonces compartan este episodio con alguien que sepan que lo tiene que escuchar alguien que dé esta inspiración para empezar y que no lo tenga todo bajo control pero que sea momento de empezar y pues muchísimas gracias muchas gracias encantada de estar por aquí y pues ojalá les sirva algo de lo que les comparto ¡Gracias! ¡Gracias!